Música Acá Dios me sorprendió, me sanó de lupus y ahora puedo moverme Dios me sorprendió cuando mi familia se oponía a que yo buscara a Dios en esta iglesia Y fue en esta misma casa donde ellos aceptaron a Jesús en su corazón Dios me sorprendió porque no solo transformó mi interior, sino también mi exterior Sacando la mejor versión de mí Porque cuando pensé que había perdido todo, Él me dio un nuevo inicio Música Por eso yo voy Yo voy Yo voy Música